Hola Bueno, el otro día hicimos una guirnalda con cápsulas de cupcakes para Daniela y Hugo me ha pedido otra Así que le he preparado esta, que vale también para navidad, pero como veis es diferente No es tan femenina, por decirlo así, está hecha con goma eva Y ahora mismo os enseño como es No puedo traerla más porque está enchufada, la pondré en su habitación, que os voy a enseñar como queda también Pero es muy bonita para decorar una habitación o como os digo, como adorno navideño Pues vemos como sea Vas a necesitar una tira de luces navideñas Yo he comprado esta, que tiene 20 luces y que mide 3,4 metros de largo y 1,9 lo que es la parte de las bombillas Te lo enseño para que lo veas, lo voy a desenredar un poco Las mías son todas como amarillitas o blancas del mismo color Las venden de colores que también te sirven perfectamente En Ikea sé que las venden muy baratas y si no, pues en cualquier tienda de iluminación Y aquí tengo un montón de recortes de foamy o goma eva, de otras manualidades que voy a utilizar para esta Voy a necesitar tiras de 20 centímetros de largo por 2 de ancho Así que voy a irlas preparando Y yo voy a hacer mi guirnalda de colores Como tengo 20 bombillas, tengo que hacer 20 tiras Y como no tengo 20 colores diferentes, voy a hacer 2 de cada color 2 rosas, 2 azules, 2 verdes, etc, etc Tú hazlo con lo que tengas Lo puedes hacer también con cartulina si no tienes goma eva Porque estas luces la verdad es que no calientan mucho Son leds normalmente y no van a quemar la cartulina Aprovecha si quieres una de las tiras, la primera Para no tener que andar midiendo, para coger la medida de las demás Bueno, pues mira, aquí ya tengo preparados 10 pares De tiras de goma eva de 7x2 Esta es la medida que yo voy a hacer las bombillitas O las lamparitas de la guirnalda Ahora, como mi cable es muy verde Normalmente todos los cables son muy feos Lo voy a cubrir con washi tape De este color rojo Que me parece que puede combinar bastante bien Así que voy a irlo girando Para tapar todo el cable Lo puedes hacer en cualquier otro color O incluso si no tienes washi tape Con cinta aislante de esta que venden de color blanco O color negro Y si no te importa tenerlo verde Pues lo dejas en verde Que es el color en el que normalmente vienen estas luces navideñas Pues con paciencia lo he enroscado todo Y ahora ya vamos a comenzar Cojo mi primera tira La doblo por la mitad como estáis viendo Y la bombillita tiene que quedar introducida aquí en este lado ¿Ves? De esta manera Así que con la pistola de silicona que ya la tengo caliente Pongo un poco de pegamento a cada lado Para que quede incrustada dentro Yo como lo voy a hacer de colores La guirnalda Los tengo ahí como los ves ordenados Y voy a irlos cogiendo para no liarme O sea que ahora me va a tocar coger el azul Voy a ir en orden Del mismo color también puede quedar muy bonita Si las hacéis por ejemplo en colores navideños Como rojo y verde Por ejemplo Yo como es para decorar en realidad la habitación de UV Me la he pedido de colores Pues lo voy a hacer de colores Coloco el azul de la misma manera Meto silicona aquí y aquí En ambos lados sujeto un poquito hasta que se seque Y hago lo mismo 20 veces Hasta tapar todas mis bombillitas Una vez hecho esto Aquí tengo mis 20 bombillas Ya cubiertas con la goma eva Lo que voy a hacer es cubrir la parte de arriba Y va a hacerlo un poquito más bonito Imitando lo que sería el casquete de una bombilla Porque esta guirnalda en realidad Parecen bombillas de colores Con la lucecita adentro Voy a utilizar esta goma eva tan chula Que me ha traído mi madre Que vino de visita de España Es que son del Atleti Y entonces hace fofuchas del Atleti Y ha comprado esta de rayas Pero a mi me va a venir fenomenal Porque mirad Voy a medir una tira De 2 centímetros de ancho Voy a hacer una muy larga Que luego cortaremos Pero lo podéis hacer de cualquier color Yo utilizaría el mismo color para todas Para darle un poco de homogeneidad A la guirnalda Yo como es de rayitas Pues me parece más festivo todavía Al ser de colores Ahora marco 7 centímetros Y voy cortando tiras de 7 centímetros O sea que voy a necesitar 20 tiras de 7 por 2 Así que corto mis 20 tiras Pues ya las tengo Ahora hay que enrollarlas aquí delante Las enrollo Y las pego simplemente con silicona de nuevo Coloco en la puntita un poco de silicona Enrosco y lo sujeto No se van a caer Porque es más ancha la bombilla No cae hacia abajo Así que no os preocupéis Que esto si está bien colocado Y bien pegado No se os va a caer Pero veis ya parece una bombilla Así que 20 veces Esta manualidad es un poco repetitiva Pero es lo que tienen las guirnaldas Que son más bonitas cuanto más largas Entonces nos toca hacer todo 20 veces Pues ya la he terminado Aquí os la enseño Y la he puesto aquí un poquito En la pared de mi taller Con celo para que veáis Como es a lo largo Así quedaría encendida No se ve muy bien Claro al no haber luz Pero la verdad es que crea Un efecto muy chulo Queda muy bonita Podéis adornar la casa por fuera Alguna ventana O ponerlo por dentro También de la ventana Para que no se os moje Recuerda hacerle una foto Y compartirla en Instagram Con el hashtag Fans Hoy no hay cole Y mirad Aquí lo he colocado En el cabecero De la cama de Hugo Que es lo que me ha pedido Y por la noche Pues las enciende Y se queda un ratito Leyendo O es la hora Del beso Y el cuentito De mami Y aquí está Daniela Que no se pierde ninguna foto En la cama de Hugo Pues espero que te haya gustado Esta manualidad Aquí te dejo La otra guirnalda Hecha con cápsulas de cupcake Que le echo a Daniela Que queda muy bonita Y una manualidad Muy fácil de Olaf Con un calcetín ¡Feliz Navidad!